Cuando un pecador llega hasta Dios Encuentra el alivio, encuentra el amor Y en su sacrificio, encuentra el perdón Un nuevo horizonte, perfila el Creador Y en un hombre nuevo, quedó el pecador Un nuevo horizonte, perfila el Creador Y en un hombre nuevo, quedó el pecador Su condición, en vida eterna el Señor la convirtió Y una vez más, aquel milagro en el hombre realidad Y así puede ocurrir, contigo pecador Si vienes a Jesús, en pos de salvación El cielo es para ti, Jesús lo consiguió Su sangre derramó, por este pecador Su sangre derramó, por esta humanidad Cuando un pecador llega hasta Dios Encuentra el alivio, encuentra el amor Y en su sacrificio, encuentra el perdón Y en su sacrificio, encuentra el Señor ¡Gracias!